En este video voy a instalar y configurar el gestor de ventanas OpenBox en Linux Debian 11 Bullseye. Para empezar, ya en Linux Debian 11 tengo instalado el entorno de escritorio XFCE. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el gestor de paquetes Synaptic y desde Synaptic voy a instalar los paquetes de OpenBox. Así que aquí en Synaptic le doy Buscar OpenBox, le doy doble clic y esto hace que adicional a OpenBox se instalen otros paquetes, entre ellos OVCONF. Para poder configurar bien OpenBox se necesitan otros paquetes o otras aplicaciones como una barra de tareas que para eso se puede utilizar PIN2. También voy a necesitar Nitrogen que sería para el fondo del escritorio y ya con estos paquetes puedo empezar una configuración básica de OpenBox. Así que le doy a aplicar para que se instalen estos paquetes. Ok, en total se va a instalar OpenBox, Synaptic 2, OVCONF y Nitrogen que sería para el fondo del escritorio. Perfecto, una vez instalado entonces salgo de mi sesión o salgo del entorno del escritorio XFCE y abro una nueva sesión con OpenBox. Y este ya es OpenBox que usualmente se presenta con un fondo negro, aunque aquí ha conservado el fondo que yo tenía en XFCE. Para empezar la configuración de OpenBox, abro el emulador de terminal. Y de nuevo, si le doy NeoFetch, aquí vemos que el gestor de ventanas es OpenBox. El terminal sigue siendo el terminal de XFCE. Y para empezar voy a lanzar TIN2, desde la terminal de comandos le doy TIN2, escribo TIN2 y Enter. En la parte inferior se observa esta barra que es la barra de TIN2. Desde luego que si cierro el emulador de terminal se va a cerrar esta barra TIN2. El paso siguiente o lo que me gusta hacer es abrir OVCONF. Y aquí en OVCONF puedo cambiar el tema de OpenBox. Esto me gusta hacerlo antes de empezar la configuración para que automáticamente se creen las carpetas y los archivos de configuración de OpenBox. Entonces, aquí puedo variar a ponerle un tema a ClearLogs o alguno de esta lista. Ok, de nuevo en la terminal, si yo abro TIN2 pero lo ejecuto en segundo plano, es decir, TIN2, espacio y el signo de Ampersand. Entonces, ya tengo en la barra inferior, ya tengo TIN2 y puedo seguir trabajando con mi emulador de terminal o con mi terminal para seguir dando comandos. Ok, si ingreso a la carpeta .config, que es donde están los archivos de configuración, y le doy un LS, veo que ya hay una carpeta que se llama OpenBox. Esta carpeta ya se creó porque modifiqué el archivo o modifiqué el tema de OVCONF. Si no, no hubiera hecho, tendría que haberla creado, o sea, tendría que haber creado esta carpeta OpenBox en forma manual. Así que ingreso a la carpeta OpenBox y aquí hay un archivo .rc.xml. Este es el archivo de configuración de OVCONF que se creó cuando cambié el tema. El siguiente archivo que voy a crear o el siguiente archivo que se necesita para configurar OpenBox es el archivo .autostart. Creo el archivo .autostart con nano, o sea, nano .autostart. Y aquí por ahora le voy a decir que cuando arranque OpenBox se ejecute automáticamente TIN2. Es decir, el mismo comando que yo di en la terminal para ver la barra TIN2 que está en la parte inferior, que fue TIN2 espacio Ampersand, lo escribo aquí en este menú o en este archivo de autostart. El siguiente paso es modificar o configurar esta barra de TIN2. Doy clic en editar tema y aquí puedo hacer los cambios que quiera. Cambiar la posición de la barra, si la quiero arriba o la quiero abajo. Algo que me gusta es que esta barra no quede al 100%, sino dejarla a un 90 o 95% para que la parte inferior izquierda quede un pequeño espacio donde yo pueda abrir o lanzar el menú de aplicaciones. También le puedo agregar accesos directos como el gestor de archivos o el navegador web. El siguiente paso es configurar el fondo de escritorio que se hace con nitrógen. De nuevo, para probarlo, desde la terminal de comandos lanzo nitrógen, escribo nitrógen. Y aquí en nitrógen, en preferencias, selecciono el directorio donde van a estar las imágenes, desde donde voy a tomar los fondos de pantalla. Y por el momento solo tengo un fondo de pantalla con el logo de Debian. Ok, de nuevo, para que esta configuración del fondo de pantalla permanezca la próxima vez que lance OpenBox, tengo que volver a modificar el archivo AutoStart. Entonces, adicional a la línea que dice TIN2, debo agregarle una línea para que arranque nitrógen. Entonces, la siguiente vez en que yo arranque OpenBox, gracias a este archivo AutoStart, va a arrancar automáticamente TIN2 y va a quedar funcionando el fondo que yo escogí. O va a quedar permanente el fondo que yo escogí. El siguiente paso es configurarle un menú dinámico a OpenBox. Y esto lo hago con un programa llamado OpenMenuGenerator. Pero antes, necesito estos tres paquetes, que serían BuildEssential, Git y CPA- o CPA- o CPA-. Para descargar el programa OpenMenuGenerator, doy un GitClone. Observen que aún estoy en la carpeta .config. Entonces, dentro de esta carpeta .config, al dar el comando GitClone, me ha creado un directorio llamado OpenMenuGenerator. Voy hasta el directorio OpenMenuGenerator con CD OpenMenuGenerator. Y desde esta carpeta OpenMenuGenerator, voy a dar unos comandos. El primer comando es mover un archivo OpenMenuGenerator hasta la carpeta .user.bin. Como es una carpeta del sistema, tengo que hacer el movimiento MV con sudo. Y luego doy tres o cuatro comandos ZPAN-M. Entert recursos para la carpeta de la carpeta . Y luego, nueve tres o cuatro comandos ZPAN-M. Y luego, nueve tres o cuatro. ¡Vamos! ¡Clarry en el curso! Es un mato, nueve tres o cuatro. Y luego, nueve tres o cuatro. ¡Vamos! La sesión. Esa. Esa. Gracias por ver el video. Luego de los tres comandos sudo cpanm, lo que sigue es modificarle o darle permisos de ejecución al archivo slash user slash bin o vmenu generator. Entonces lo hago con sudo chmod más x para que este archivo sea ejecutable. Y finalmente el comando para que se cree el menú dinámico es ovmenu generator espacio menos p espacio menos i. Y como vemos aquí ya tengo un menú vistoso y dinámico que se acaba de crear con ovmenu generator. Y esta es la configuración definitiva con la que quedó el archivo auto start. Como ven tengo la barra TIN2, el fondo de escritorio con nitrógen. También estoy utilizando o se utilizó conki que es para que se muestre información del sistema. Y un pequeño programita que se utiliza con alza para monitorear el control de volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!